Bárbara, en el barroque, Pagumayamayit, minikaharaaiki, Pagumayamayit, minikahat, minikahitaaik, Misyumpeoiraan olaikahama, Mujimpeoiraan olaikaharaam, Misyumpeoiraan olaikaharaam, Masiyumpeoiraimara. Guajicano, ¿qué te caía sin marea? Argentina, como arte, con velame, como velena Paz que me quiere, como siento pelea No me hallo, no me hallo, no me hallo No me hallo, no me hallo, no me hallo Paz que me hallo, no me hallo No me hallo, no me hallo Guajicano, ¿qué te caía sin marea? Y en quien nos acompañe, con el amén, con el amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!